De acuerdo a la fiscal Maribel Paulino, analizan los nuevos elementos incorporados a la investigación para imponer medida cautelar por el crimen de Carmen Paulino, ultimada de 291 estocadas. La investigación es un caso muy complejo, una investigación muy compleja. En principio no podemos dar mucha declaración, tenemos una etapa de investigación que aún no está clara, pero sí entendemos que él tuvo participación porque estaba en la escena del crimen a la hora que supuestamente murió la señora. Entonces no podemos descartar tampoco la posibilidad del papá del señor mayor de edad que está preso con prisión preventiva en vista de que hay muchos indicios que lo acusan a él también como autor del hecho. Eusebio Rosario Hernández Pareja, sentimental de la hoyopsisa, fue la primera persona vinculada al crimen. El tribunal impuso el pasado lunes tres meses de prisión preventiva. El menor estaría enfrentando una pena de cinco años, tal como lo establece el Código del Tenor. Que no ha concernado a nosotros como Ministerio Público y aún en calidad de mujer, de madre, realmente es un caso muy difícil. Es un caso que tengo muchos años en este puesto, en esta posición y nunca me había tocado una punta así. Pero nada, estamos aquí para ayudar y para que todo se esclarezca. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.